Con muchos otros lugares, allá en Portolares, también a Guadalajara De esa cárcel de San Diego, así hay unos años, hubo el prisionero Pero no pude aguantarme, no hay que entrarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que se han vencido y que se han fiel Y cuando estoy dentro de un rancho, que toque la mamá, la resta la ley Palpando el día de destino, de un rancho bonito, de medio placer Y ese rancho de la palma, no tengo ganas de volverte a ver Y ese rancho de San Diego, así que se han vencido y que se han vencido Me gustaré, y quién te lo quitará. Solamente yo y el cielo me lo quitan, me gustaré. Solamente yo y el cielo me lo quitan, me gustaré. ¡Suscríbete! Se dio los pasos hasta que endos en變 a lavar Aunque me verte por brazo Toma y el cielo me lo quitan Andes ¡Verdad! Mastery ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero da más chica! ¡Y doble! ¡Seguirlo al sol! ¡Hasta en Micho. ¡Uh! ¡Benzé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En dices tú! ¡Tor! 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 Y hoy mi amor, mi gusto es Nadie me puede ver en tu casa Todos llegan con más desprecio Dicen que yo no valgo la pena Atenecer tu amor y tu beso Pero que tal si me compro Para llevarme conmigo Quiero lejos, cuiero lejos Para perderme contigo ¡Atenecer tu amor y tu beso! 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 Dicen que yo no valgo la pena ¡Atenecer tu amor y tu beso! 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 ¡Que salvo! ¡Atenecer tu amor y tu beso! ¡Atenecer tu amor y tu beso! ¡Geoder, gospel! ¡Tө' ¡Bien! ¡Gol! ¡T constraints, Katie Auschwitz! ¡Faj弟, gospel! ¡Faj弟, gospel! ¡Atenecer butterflies! ¡Faj弟, gospel! ¡Gol! Vounds... E sus resumesckeanne 我也 ¡Suscríbete al canal!